Y bueno, tenemos a Abby. Esto es muy fuerte lo que vamos a ver aquí. No lo he visto, ¿eh? Lo voy a ver aquí con ustedes, ¿eh? No, no lo he visto, ¿eh? Lo voy a ver aquí con ustedes. Resulta ser que Abby... Claro que alguien que vea tu stream. Que además luego vamos a ver también otra cosa de ella. Claro que alguien que vea tu stream. Vale, sí, esto lo vamos después de ella, ¿vale? Porque ha afirmado tener problemas económicos. Se ha sumado hoy a Elisa Waves, Cristinini y a varios más para hablar... Atentos, no os lo perdáis. De verdad, o sea, no os perdáis lo que os voy a decir. Abby ha expuesto la falsedad... La falsedad de los streamers de Twitch. Y de los grupitos. ¿Cómo os quedáis? ¿Cómo os quedáis? Boquita de oro, boquita de oro exponiendo la falsedad de los guay. No me lo pierdo. De verdad, no lo he visto, ¿eh? Lo voy a ver aquí con ustedes. Ya toda mi vida personal la estoy volviendo a poner en su sitio. Porque yo empecé el año con mucha energía. Pasó muchísima mierda, ilógica. O sea, no tuvo sentido. Pero ya como que digo, vale, ya está. Hemos padecido, nos hemos puesto tristes. Toca seguir. Y me ha vuelto esa energía. Y ya, mi vida personal ya la estoy volviendo a modelar. Ajá. Terapia. Terapia. Voy a empezar con la dieta. Ahora voy a gestionar los gastos. Y poco más. Poqueta, poqueta. La dieta me tiene amargao. La dieta me tiene amargao, familia. Me tiene amargao la dieta. Quiero comerme un king ahorro. No te creo que Abby se queje de la falsedad. Es como si una feminista apoyara a la velada algo inimaginable. Completamente. Pero lo que acabas de decir es una locura. Yo no creo que haya ninguna feminista radical de estas, ni feministas tuiteras que apoyen la velada. O sea, yo no creo que ninguna feminista acepte la invitación a la velada solo por hacerse fotos en esa alfombra roja, ¿eh? Y subir fotos a Instagram. No. Me niego. Yo es que creo que Abby todavía no se ha enterado de lo de Coscu. Por eso va a ir a la velada. Porque ella es muy buena feminista. Ya lo dijo en el vídeo de respuesta a Dallas. Ella es muy buena feminista. Ella es muy buena feminista. Y ella va a... Va a la velada, pero solamente porque no lo sabe. Sabilidad. Cuidarme. He vuelto a hacerme las cremitas. Cuidarme la piel. Cepillarme los dientes. Mucho. Todo. En plan, todo lo que es cuidarme por dentro, lo estoy haciendo. Ahora falta la parte del trabajo. Necesito algo que hacer en stream, tío. Que me anime hasta... No tengo nada. Ya tengo ideas, pero no son de Twitch. O sea, como que en mi cabeza Twitch. No sé por qué, me siento muy alejada del stream ahora mismo. No sé si es por los números, o por el ambiente, o por toda la manía que le he pillado por lo que ocurrió. Pero estar en stream se me hace mucho bola. O noto Twitch ahora mismo como un coñazo. En plan, otros streamers también. Me parecen un coñazo todos. Sé que es algo mental mío. O sea, debe serlo. Porque nada ha cambiado. Pero no sé si es por las funas, que le he pillado tierra a la gente, o tal. Y todo me da pereza. O sea, veo Twitch y me da toda la pereza del mundo. Este streamer me da puta pereza. Este otro me da puta pereza. Entonces yo creo que eso como que lo... Lo focalizo luego en mi propio stream. Es como... No me siento cómoda. Ya, va por épocas. Y estas épocas no se han tenido antes. Eso seguro. La Luza. No tengo esa habilidad para hablar por los codos. Si fuese la Luza, se me daría tan bien hacer stream. Pero por desgracia tuve que nacer en Mallorca de mierda. Si no tómate un tiempo... Sí, ahora que le debo un montón de dinero a Hacienda, me da perfectamente para tomarme un tiempo. Es el timing perfecto, vaya. Ah, pues ya lo de Hacienda, claro. Es que estaba yo pensando, problemas económicos. ¿Por qué tendrá problemas económicos si ella ganó en lo de Ibai? Creo que fue dentro de este mismo año 30.000 pavos que los ahorró. Y luego me acuerdo que ella... Porque estuvo ella comentando que los había ahorrado, que además tenía mucho más dinero ahorrado, que iba ahorrando dinero, ¿no? Entonces, claro. ¿Qué es lo que pasa? Que Hacienda no tiene sentido en España. Yo todavía no lo he hecho, la declaración. La tengo que hacer ya sin falta esta semana. Estoy esperando al último día, ¿sabes? La tengo que hacer sin falta este fin de semana. Pero claro, es que a mí me va a salir... Pues a mí me va a salir seguramente lo que vale un par de coches. No sé, una puta barbaridad me va a salir. Madre mía. Que al final Twitch depende mucho de tus números. O sea, Twitch tienes que farmear. Acabo de acordarme de lo de Hacienda. Por favor, haceros miembros todos. Por favor, haceros miembros. Todo el mundo que esté viendo ahora mismo este directo, haceros miembros. Pero además, estamos en 1.700... ¿Por aquí lo pone cuánto estamos? 1.785 miembros. Vamos a los 2.000. Ya por pena, nada más. Ya por pena. Vamos a los 2.000. Es lo triste de la plataforma. Tienes que farmear, por desgracia. Porque, por ejemplo, los subs consigues mucho más si abres todos los días del mes que si abres dos veces a la semana pero con muchos viewers, ¿sabes? Y al final, hay facturitas que pagar, hay cosas que hacer. Si como yo vengo de una racha muy mala, pues todo lo creativo se me... O sea, todos los textos de chakra, de creación, se me... Es época de cambios, es época de pensar, de darle al coco, de reinventarme, de encontrarme un poco conmigo misma. Es que esta chica no tiene números tampoco para ganar mucha pasta, ¿no? Yo no. O sea, es que esta chica menos 3 o 4 picos así que ha conseguido, ¿no? Como, por ejemplo, de su Divide. Mucha pasta, esta chica no gana, ¿no? A ver, tiene 1.000 suscriptores en Twitch. Hombre, a ver, 1.000 suscriptores en Twitch. Tienes tu sueldo ahí. O sea, en Twitch gana tú 3.000 pavetes, ¿no? 3.000 pavetes. 3.000 pavetes gana. Más luego las promos que haga o lo que sea si es que hace algo. Muchos creadores de contenido están como yo ahora mismo. No solo de que hayan bajado de números o tal, sino también sé de muchos que están igual de quemados. Porque, quieras o no, lo que ha pasado en redes estos meses ha sido muy fuerte. Y a mucha gente le ha dejado asquiadísimo. O sea, y también a vosotros. A gente que lea, que esté en Twitter, que esté en Twitch. O sea, y también hay mucha peña que ya es que se ha pirado. O sea, está tan quemada que se ha pirado. Porque lo que ha pasado estos meses es infumable, pero... ¿Qué ha pasado? Ya, todo lo de las funas, que si tal, que si cual, que si pe, que si a, que si te... Ya, y continúa, y no baja. Pero, bueno, es que... Eso quiero que pare, tío. Eso quiero volver a ese momento en el que todo el mundo era colega y hacía coñas. Es que prefiero la falsedad de que la gente interactúe. Que se busque... Es que esto ni siquiera es lo contrario a falsedad. O sea, lo que está ocurriendo ahora no es que la peña haya dejado de ser falsa y esté diciendo la verdad y por eso haya mierda. Sino que salen cuatro tontos de una piedra que intentan ponerlo todo para arriba. Lo están consiguiendo, pero... La peña va a seguir siendo falsa y va a morir falsa hasta que se muera. Va a morir falsa hasta que se muera. ¿Qué acabo de decir? Con la falsedad se lleva más lejos las cosas como son. Sí, pero no creo que sea algo reprochable. Porque esto es como... En tu puto trabajo. Tú a tu jefe no le vas a insultar. O le vas a decir que te cae como el puto culo. Vas a ser un falso. Pero porque así funciona el trabajo. Es lo que hay. Tú lo que te das de comer lo vas a intentar gestionar la mayoría de la manera en la que más pasta te dé. Pero es que es lógica pura. Esto lo hace la gente de la fama, pero lo hace la gente también de un trabajo mundano. En plan, lo hacemos todos. A su mayor o menos medida. Y de verdad, la gente se hace que decís bueno, pero esta persona lo ha hecho sin ser falso. Esa persona también. 100%. También habrá interactuado con alguien que le da tirria o habrá dicho algo que realmente no piensa o se habrá comido una opinión para no tal. Todos. Todos. En mayor o menor. Ese hate ha afectado a nivel emocional o anímico. No fue por el hate. O sea, a mí que me digan A, B. Es que no entiendo la crítica que está haciendo como no está siendo clara y lo está haciendo como muy generalizado y como muy ambiguamente. No estoy entendiendo la queja. ¿Ustedes lo estáis pillando? O sea, es que ni siquiera es una crítica tan clara como por ejemplo lo que dijo Cristinini o lo que dijo Elisa, ¿no? Escúchame. Pin, pin, pin. Se ponen buena cara, juegan a jueguitos y luego por detrás se están poniendo verde. Lo que sea, ¿vale? No, no, es que está como... No, la peña es falsa. La peña es falsa, la peña es falsa, pero todos hemos sido falsos alguna vez. Claro que todos hemos sido falsos alguna vez en la vida. Si es que en los trabajos y en los negocios tiene que ser falso. Lo que me ha hecho daño no es hacer daño, lo que me ha dolido de en plan... Es darme cuenta del asco que da todo el mundo. Eso es lo que... Porque soy muy empática y... Todo el mundo da algo. Me ha dado mucho asquito, ¿sabes? Ha sido mucho cansancio emocional de esperar cosas que todas han ido mal y ver cómo han gestionado las cosas la gente y cómo lo han hecho. Ha sido... Me ha afectado emocionalmente darme cuenta de cómo es realmente el mundo. ¿Qué es lo que hay? O sea, eso es madurar, ¿no? En plan... Tú te crees que es una cosa y no es. Ten en cuenta que estar expuesta a miles de comentarios todos los días todo tipo lleva un lastre consigo. Hay que ser fuerte para eso, sin duda. No, de eso no se pone en duda. Vaya. Para nada. Es que he perdido... O sea, estos meses perdí muchas amistades. Vi gente que perdía amistades. Crearon este ambiente desde la funa de Auron a Auron y Bijín y se respira de entonces. Yo no respiro nada de la funa de Auron y Bijín. Eso está más caducado que el barco Larro. O sea, eso está caducadísimo. No se respira nada. A lo mejor es que a ella... Ella sí sigue teniendo resquicios de esa época por lo mal que actuó, porque todo el mundo le vio la cara y porque habrá perdido números. Javi, lo ha explicado muy bien. Creo que tiene mal día la chavala. ¿Qué le ha explicado muy bien? Ah, pues yo no lo he pillado. Me ha cogido tonto a mí, ¿no? Es una patatita. Gente que decía una cosa y luego hacía otra. Y entonces, pues son... Al final se te parte un poco el corazón. O sea, el corazón no solo se rompe cuando le das con una pareja. Se rompe también cuando amistades, gente que ahora que le tienes cariño o tal, te traiciona o se porta mal. De cierta forma, es positivo perder a gente que no portaba más que falsedad aunque duela. ¿Sabes qué pasa? Justo hoy esto lo hablaba con un colega. Ahora es uno de mis mejores amigos. Creo que la lealtad realmente es algo que tiene muy poca gente. Pero muy poca gente a nivel muy poca gente. Pero a niveles catastróficos. Muy poca gente. Muy poca gente. Ah, que lo he explicado yo bien. Vale. Esto lo dice una persona que ha conocido a muchísima gente. Porque claro, tú puedes tener la suerte en tu vida personal de crecer con tres amigos o diez amigos y que te hayan tocado los que justamente sí que son. Pero como persona que conoce a miles y miles y miles de personas y le han contado y ha visto y le han dicho y lo ha vivido y luego el año siguiente y tal cual. La lealtad, tío, la tiene muy poca gente. Y no ser real. Real, también te digo, cada uno tiene la definición de lealtad a su manera. Porque hay gente que te dice que es leal pero luego para ti no lo es. ¿Sabes? Por ejemplo, si hablas de tu... La definición de leal ella la tiene un poco trastocada, también te digo, ¿eh? Porque vaya a tele a ella y el novio con lo de Auron. O sea, es que lo de ella y el novio con lo de Auron fue, vamos, al igual que os he dicho que el millor tiene que besar por donde pase Cristinini por no haberle denunciado. Creo que Carchez y Abby deberían besar también por donde pase Auron porque Auron ha sido un tibio de cojones y un achantado. ¿Vale? O sea, si Auron hubiera expuesto ni siquiera en plan heavy y en plan hardcore ni nada sino simplemente haber expuesto tranquilamente la puta guarrería que le ha hecho Carchez lo hunde. Lo hunde. O sea, ya de por sí casi que lo ha dejado sin número. Él por su cuenta se ha quedado sin número de los chavales que se han dado cuenta de cómo ha actuado Carchez ¿Vale? Pero si Auron dice mira me hizo esto o sea, es que Carchez literalmente él mismo lo ha dicho lo que tengo es gracias a Auron y la novia que podrá ser conocida o sea, que sí, que hay mucha gente que me dice no, pero es que Abby ya era conocida de antes. Bueno, a ver, los seguidores que tenía Abby de antes de estar con Carchez y la pequeña comunidad que tenía ella tendrá su pequeñísima 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 que no le dará para vivir comunidad que sea suya pero lo que tiene activo ahora mismo o sea, tú siempre tú lo que tienes activo es lo último que hayas hecho o sea, yo no tengo mis seguidores de activo que sí, que puede que haya mil, dos mil personas que me sigan desde lo de Amber y Johnny Depp pero los que están activos son ahora mismo los de los noticieros los del telesalseo los que vemos aquí ¿sabes? Indirectamente Abby come también de Auron porque ha ganado muchísima fama y están ahí las estadísticas la burradísima de seguidores que ganó cuando anunció la relación con Carchez que estaba loca por anunciarlo y Carchez vive de Auron Meli, bienvenida bueno, bienvenida no, gracias por renovar corazón o sea, ¿cómo se te ocurre una acusación tan patética como la que le hicieron a Auron no solamente darle crédito sino literalmente pisotear la presunción de inocencia acusar y manchar la imagen de la persona que te da de comer o sea, es que es tremendo es que es tremendo tu empresa y eso no es lealtad eso no es lealtad y es también que en tu empresa todo el mundo es muy gratilla y competitivo es que creo que pasa en cualquier curro que sea creo que pasa en cualquier lado sinceramente o sea, creo que si hay obviamente más dinero y fama de por medio se amplifica mucho más pero en mayor o menor medida creo que pasa en muchos lados pero bueno lo que está diciendo lealtad gente leal gente que si dicen mierda de ti y esa persona está delante vaya a decir Bruno digas esto ponga límites no haga cosas que a ti te vayan a afectar porque piensa en ti porque te tenga en mente ese tipo de gente hay muy poca en el mundo de verdad que hay muy poca no quiere decir que el que no sea leal sea un falso o mala persona que te vaya a joder como lo que dices lo más bien es que te hagan una cara al principio y luego te das cuenta de toda la mierda por detrás yo no me refiero a eso es que para mí es a lo que me refiero carecer de lealtad no quiere decir convertirse directamente en una persona que haga eso de poner una cara y luego ser un falso y tal o sea no quiere decir que seas extremo quiere decir que hay unas pautas que tú respetas como defenderte si tú no estás delante o no defenderte pero simplemente decir bro delante de mí no digáis esto o hablar que sea algo mal o no hablar pues eso cosas que me parecen a mí muy básicas pero es que hay gente que no lo concibe así entonces tú no la puedes recriminar a alguien no eres así porque es que si es tu concepto y es lo que buscas tú es lo que hay y si la otra persona tiene otro pues es lo que hay pero es duro a la vez porque tú si que respetas de esta manera luego ves que no te respetan y es una mierda ¿sabes qué pasa? que en este mundillo como todo el mundo conoce a tantísima gente y se le dan tantísimas situaciones es mucho más difícil ser leal a como tú piensas a tus valores y poder aplicarlos siempre ¿sabes? o sea vives en un mundo muy acelerado con muchísimos factores con muchísima gente que es difícil ser leal a tus valores pues mira tus valores tú lo primero es que tus valores tuviste porque ya era demasiado que rechazar los juegos del calamar ¿vale? y te crees que con el tiempo la gente se olvida de que eres el tipo de feminista que eres y tus valores ahora son que vas a ir a la velada cuando el protagonista es Coscu esos son tus valores gente y estás constantemente en situaciones de elegir qué hacer sigo tal o me dejo sigo tal o me dejo sigo tal o me dejo es un movidoncio tú menos vas que estoy harta de existir en general me voy a ir al campo con cuatro vacas mientras seas real para ti misma para mí es prioridad número uno en mi vida o sea intentos sé que muchas veces le he cagado y no me cuesta nada o sea hay veces que he dicho ¿por qué he hecho esto? ¿por qué he dicho esto? tal pero algo que siempre voy a intentar por muchas hostias que me haga dar es ser fiel de lo que pienso el resumen es que estoy cansada de la gente de la vida y sobre todo y por encima de todo no me da de nada mientras el año te rayas con algo porque que ha hecho alguien tienes que pensar es lo que hay hay que seguir adelante focus on yourself vamos todos al gym vamos vamos en fin personajillo personajillo